El puerto de Requejada se embarcó bastante celulosa. Está el puerto de Requejada y el puerto de Hinoedo. Se embarcó antes celulosa varias veces. Yo estuve allí y se embarcó antes celulosa. Y Álvaro traía ahí madera porque el puerto de Requejada es mucho más barato que el de Santander. La ría estaba sin dragar. Decía una vez el práctico, estaba yo allí. Lo vi porque estaba allí. Dice, ¿sabes quién limpia la ría? Dice, los barcos que revuelven la balsa y lo llevan para abajo. ¡Gracias por ver el video!